Dime un caso concreto, que es la detección de la mosca del olivo, que hay una empresa pionera en Sevilla que lo está haciendo, Chapó. Están por aquí. Cosas concretas. No inundarles con una lluvia de tecnología. Tecnología sobra. Lo que hay que hacer es bajar al suelo y decir, ¿cómo te podemos ayudar con algo que sea viable, práctico, que los costes no se te coman?